Esto es Roblox, pero hoy escaparemos del lobby del Chefpixter de Garten of Bambam Sí, este enemigo que es como una especie de cerdito rosa Eh, Moe, ¿estás preparado? Sí, estamos listos para la acción Nos enfrentaremos al cerdito más travieso de todo Garten of Bambam Y conseguiremos superar el lobby Vamos a verlo Para si no lo sabíais, Chefpixter es este cerdito que veis aquí, ¿lo veis? A ver si puedo pillarlo como de mascota ¿25? Robux, lo compro ¿Cómo lo activo? No sé cómo se activa Vale, tenemos que hacer... Uy, va Vale, esto es el ascensor de Garten of Bambam, bro Es igual Vale, representa como que estamos en una prisión Uy, uy, uy Eh, te ha comido la medusa Ayuda No, me está comiendo la medusa Me come Vale Eh, Moe Moe, 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 Moe ¿Estamos en el interior de la medusa? Mira, mira, tengo un drone Sí, 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 yo también Eh, hay que hacer parkour, bro Estamos en los intestinos de la medusa de Garten of Bambam 3 Esta X, no sé si te resonará Pero aquí es donde terminó Garten of Bambam ¡Cuidado! ¡Mira arriba! Casi me mata arriba, bro Vale Mira, Chefpixter Mascota Cerdito Chef Ya tienes este objeto ¡Uno! ¡Mira! ¡Uno! Tengo a Chefpixter de mascota Mira, mira, este es el ascensor, bro A ver, súbete Tres, dos, uno Nos subimos ¡Es verdad! Nos hemos caído hacia abajo ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone en la pared, bro? ¡Uy! ¿Me caí? No bajes aquí abajo ¡Eh! ¡Oh, fui a baje! He caído contigo Vale, me quito el cerdito Vale, vamos por el nivel 2 ¡Eh, mira! Ahí está Bambalina Muy alta, ¿eh? Mira esto, bro A ver, a ver, a ver What the fuck Esto es donde Nap-Nap Ten cuidado, ¿eh? Que Nap-Nap nos mata, ¿eh? No, no pilles a Nap-Nap Ten cuidado, ten mucho cuidado, Nap-Nap Está difícil, ¿eh? Porque nos mueve No puedo pasar Madre mía, tenemos que esquivar a todos los Nap-Naps Vale, y mucho cuidado Porque tiene que aparecer Chefpixter ¿Vale? Vale, lo pasamos Bien, bien, bien Lo hemos pasado bien Entramos a la puerta, Lila Ya traveso a la puerta Ya estoy aquí, bro ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o no? Sí, 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 vamos de primera Sin morir Vale, estos son checkpoints ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Por qué muero, bro? ¿Y cómo? Ah, yo pasé rápido ¿Y yo también? No entiendo No entiendo nada Seguimos Otro checkpoint aquí Vale, esto parece el pasillo del caracol Mira, hay un Nap-Nap Está Nap-Nap escondido Hay un Nap-Nap ahí escondido, ¿eh? No, ¿dónde? Oh, ya lo vi Míralo, míralo A ver si está bien hecho, Nap-Nap Si lo toco, te mata Tócalo tu Mou A ver, a ver ¿No? ¿No te mata? Mira, estoy saltando arriba de él Vale, hay un láser Saltamos el láser Hay checkpoint aquí No, no, no Sigo vivo Bien, bien, bien Facilito Este está facilito Al contrario ¡Ay, el Nap-Nap gigante, bro! ¿Lo ves? Uy, este sí se mueve Este sí se mueve Sí, sí, sí Este sí se mueve Vale, hay que esquivarlo Si tocas los brazos Creo que mueres, ¿verdad? A ver, tócalos A ver, a ver ¿Lo toco? Puede ser que sí Hay una puerta aquí ¿Se puede? No, no podemos pasar esta puerta Vamos por el nivel 6 Vale, pillamos el checkpoint Saltamos Saltamos ¡Oh! ¡Hola! Tú no sabrás lo que es esto Pero esto es la estación de tren Donde estaba Esa especie de serpiente Vale, mucho cuidado, ¿eh? ¡Ah! El suelo va hacia atrás, ¿eh? Hay que ir saltando ¡Ir saltando! ¡Corre, corre, corre! ¡Pasamos! Vale, esto es una especie Pues así Facilito Saco mi chef píxter, ¿eh? ¡Uy, qué pasó! Saco mi cerdito ¡Mira, pi! ¡Mira eso! ¿Qué es eso? No veo nada, bro Mira la cara de ahí Ahí era Pero se ve como cortada Vamos por el nivel 10 Saltamos Saltamos Cuidado aquí, ¿eh? Mira, ahí está Bambalina otra vez Saltamos ¿Qué nos dice Bambalina? Algo de los deberes Hay que subir para arriba Vamos, vamos, vamos Cuidado aquí Ah, tenemos que pasar cuando pase el trozo Sí, no, porque lo verde nos mata, ¿verdad? ¡Hostia, cuida el caracol! ¡Es el caracol! ¿What? Aquí, brícale ¡No! Me morí Vamos, Mou Tú puedes ¡Ahora, ahora, ahora, Mou! ¡Ahora! ¡Mira esto! Vale, creo que ahora hay que bajar por aquí abajo, ¿no? ¿Cómo nada más se mueve al lado de mí? ¡He caído! ¿Pas tú? ¡Tírate! Bien ¿Dónde estamos, bro? Es del caracol, ¿eh? Esto es la tienda de regalos del caracol, creo Cuidadito, cuidadito Saltamos Saltamos, saltamos ¡Hala, hala! ¡Cuántos regalos, bro! ¡Eh! ¡Es Toadster! ¡Mira! ¿Lo puedo tocar? Ahí no, no te mata ¡Buro, buro! Lo has movido ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Opi, la birda! Aquí, el pájaro Está el pájaro y aquí está Bamban Está Bamban aquí, bro ¡Qué turbio! Mira, otro Bamban aquí como de juguete, bro Es como la tienda de juguetes Saltamos Saltamos Mira, aquí hay un nap nap Está Jumboyosh, bro Encontré a Jumboyosh, chavales What the fuck Se ve chistoso chiquito Es por aquí, es por aquí Es un laberinto Nivel 17 Nada más te digo que soy malísimo en los laberintos, ¿eh? Pues ya llegamos aquí No es muy complicado de momento Bien, bien, voy bien ¿Qué es esto? Estamos arriba de la estación de trenes Aquí tendremos que llegar a ese sillón Yo creería, ¿eh? Yo no creo que llegue a este sillón ¡Ay! Me he caído, bro No me lo creo ¿Dónde está? Está pasando el tren en movimiento Con Toadster subido Corre ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? Sí ¡Me he subido, Mau! ¡Mau, súbete! Ahí voy Ya llegué, ya llegué Eh, el caracol está detrás nuestro El caracol nos está siguiendo ¡Nos está siguiendo el caracol! ¡What the fuck! ¡Nos sigue el caracol! No caigas a la lava porque morimos, ¿eh? ¡Uy, va muy rápido! ¡No! Va muy rápido el tren ¿Se ha estrellado? Se ha estrellado ¡Eh, está el sheriff! ¡Está Toadster! ¡Míralo! ¡Uy! ¿Cómo? He pasado de nivel ¡Hemos pasado de nivel! ¿Qué hay que hacer por aquí, bro? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por el caracol? Pone zona del escondite, bro Es un laberinto tipo escondite aquí, ¿eh? ¡Hola! Cuidado, eh Bro, es laberinto Te dije que soy malísimo Es full laberinto, tío ¿Dónde estás? Ya te he perdido ¿Me has perdido, bro? Sí, no te veo ¿Dónde estás? No puede ser, bro Que me hayan perdido ¡Ay, te vi! ¡Ya te vi! Aquí está Estamos en la entrada casi Es por aquí, es por aquí, creo Hay que seguir las nubes ¡No, no, no! Hay que seguir las nubes ¡Mira! ¡El caracol! ¡Está el ojo del caracol! ¡Uy, uy, uy! ¿Está aquí dentro el caracol, lo ves? What the fuck Es parkour, es parkour ahora ¿Saltamos? ¿Saltamos? ¿Vamos? Bien Vamos Hay que subir por ahí arriba No, pero por el otro lado Vale, arriba es parkour ¡Hostia! ¿Qué es esto, bro? Uy, que me mareo ¿Aquí cómo lo hacemos? ¡Dios! Por aquí es por donde pasa el tren Vamos a la mitad del mapa, ¿eh? Vale, por aquí hay que escapar, hay que escapar Vale, estoy aquí Aquí es donde nos hemos estrellado, bro La guardería de Garden of Bamban 3 Vale, si caes al suelo morimos, ¿eh? Correr, correr, con mucho cuidado Vamos Vamos Pasamos, pasamos ¡Oh! Pasamos Nivel 24 Vale, esto es puro parkour, ¿eh? Puro parkour ahora Por aquí Soy malísimo Mira, hola Se ven las puertas de los diferentes bosses ¡Eh! Está la puerta La puerta del Chepixter Se le ven los ojos Se le ven los ojos al Chepixter ¿Qué es eso? Sí, sí, también es acá No manches Vale Nivel 25 Cuidado Vale, este obvi es muy turbio ¡Oh! ¿Qué es eso? Otro boss Vamos Vamos Pisamos esto Saltamos Saltamos Como parkour no es tan difícil Mira, aquí están todos los enemigos Mira esa cabeza Pone De family para aquí ¿Qué? ¡Oh, ojo! Cuidado La puerta del Chepixter está ahí Los contenedores van cayendo Van cayendo los contenedores Hay que tener mucho cuidado Casi me aplasta uno Casi me aplasta uno Corre, mataron a Ari He pasado He pasado, bro Mau, tú puedes Pasamos Uy, ¿qué es esto? La puerta del malvado No me lo puedo creer Empieza la puerta del Chepixter Bro, entramos a por Chepixter Con cuidado aquí, ¿eh? Con cuidado Vale ¡Míralo! Está ahí ¿Lo ves? Corre, corre, corre ¿Es Chepixter lila? Sí, sí, sí Dale así, dale así Entra a la puerta ¿Cómo? ¡No! Creo que no es lila, ¿eh? Hay que ir al no ¿Vale? Otra pregunta ¿Quién? ¡Está viniendo! ¡Está viniendo, bro! Entra, entra Es un demonio A demon, a demon No, no, no ¿Cómo me morí yo también? ¿No lo toqué? Vale, empieza el parkour Corre Vamos Está viniendo Chepixter ¿Hay que romper esto? ¿Cómo lo hacemos? Uy Y atravesado Atraviesa eso Atraviesa eso Ahí está Hola, hay un Chepixter dorado, bro Me lo llevo a mi casa Para que valga mucho Chepixter saldrá en Garden of Bambam Cuatro o cinco Yo diría que en el cuatro, ¿eh? Mira, mira Cuidado aquí Cuidado aquí ¿Crees que si lo toco me muero? A ver, pruébalo A ver ¡Ay! Sí, me morí ¡Me compré! ¡Mou! Me quedé sin... ¿Perdiste la skin? No me lo creo Te la arrebató Chepixter te arrebató la skin Te quedaste pelón ¡No! ¡No! ¡No!